SER PODCAST Esperemos que no afecte al partido ante el Real Madrid del próximo miércoles, pero indudablemente el COVID también está afectando al deporte. Empezamos. Hora 25 Deportes, con Marina Fernández y Jesús Gallego. Y con el deporte otra vez pendiente de la pandemia, Gallego. Sí, porque los casos se multiplican. El más llamativo, el más mediático, Rafa Nadal, ha comunicado esta mañana que a su regreso de Abu Dhabi, el torneo de exhibición donde jugó la pasada semana, ha dado positivo. Nadal se confina, ya veremos cómo le afecta este confinamiento de cara a su participación en el Open de Australia, que era su máximo objetivo. Hoy se tenía que jugar dentro de unos minutos un partido de segunda división entre el Lugo y el Almería. El partido ha sido aplazado, hay un brote tremendo en el Lugo, 15 futbolistas afectados, así que ese partido ya veremos cuándo se puede jugar. El Athletic de Bilbao ha comunicado esta tarde dos nuevos casos positivos en su plantilla, Alex Berenguer y Joaquín Ezquieta. Ya son cuatro los futbolistas del Athletic que han dado positivo. Hasta ahora no peligra la celebración del partido que el próximo miércoles tiene que enfrentar en San Mames al Athletic de Bilbao con el Real Madrid. Pero ya veis que en la Liga, en la Liga de Baloncesto, en la Premier, donde han estado a punto de suspender la competición en la NBA, el COVID está afectando al mundo del deporte y se nos está haciendo complicado seguir con la normalidad de la competición. Sí tenemos fútbol de primera división, a las 9. En 29 minutos se juega el Levante-Valencia, el partido que cierra esa jornada de Liga, que mañana tiene dos partidos aplazados. Mañana se van a jugar un interesantísimo Sevilla-Barça. Enseguida contamos novedades de los dos equipos y también el Villarreal a la vez que fue aplazado en su día. También es noticia en fútbol el enfrentamiento que va a tener lugar en la Champions en cuartos de final entre dos equipos españoles. Hoy se ha sorteado esa ronda y se van a enfrentar el Real Madrid y el Barça femenino. Y también es noticia en fútbol el intento de la FIFA, que preside Infantino, de sacar adelante ese proyecto de Mundial cada dos temporadas. Mundial de fútbol cada dos temporadas. Como ya contábamos anoche en el larguero, la FIFA tiene los votos suficientes, aunque hay una oposición abierta desde la UEFA y desde la Commonwealth. El fútbol europeo y americano se opone al Mundial que propone Infantino de cada dos años. Entre todos los puntos que la FIFA propone a favor de esta nueva competición, hay uno que llama mucho la atención. Aumento de 4.400 millones de dólares de beneficio para la FIFA. ¿A dónde estamos llevando al fútbol? Con un Mundial cada dos años. ¿Para ganar más dinero? Dicen que es para hacer más atractiva la competición. Pero claro, si dices que hay un aumento de 4.400 millones de dólares para la FIFA, yo creo que ese es un punto importante. O no debería serlo tanto, quizá. Bueno, pues así viene este lunes. En programa lo empezamos como siempre con vuestros mensajes de WhatsApp. Y la polémica menor que hay con la aplicación del VAR que ha instaurado el nuevo presidente del Comité Técnico Arbitral, hay polémica, pero menos. Hola Edu Gallego, buenas tardes. ¿Cómo vais? Espérate bien. La falta que hizo Casemiro a un jugador del Cádiz, eso es tarjeta roja directa. Eso lo hace el Barça y le sacan 20 o 30 tarjetas de crédito y 20 o 30 tarjetas de tarjeta roja. Eso es una roja clarísima, clarísima como la Copa de un Pino, como la Catedral de Burgos. Vale, gracias, chao. No sé qué es peor, si que te saquen tarjeta roja o te saquen 3 o 4 tarjetas de crédito. Deja vuestro mensaje. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689 49 48 25. Hola, buenas tardes. Yo soy más madridista que Santiago Bernabéu. Y la verdad es que es innegable, eso no puede negar nadie, que lo de Casemiro está de tarjeta roja. Pero antes no hubo un rodillazo del portero del Cádiz a Benzema dentro del área. Eso aquí en mi pueblo es penalti. Venga, muchas gracias, hombre. El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689 49 48 25. ¡Exprésate! Venga, Gallego, anda, espabila. ¡Empezamos! Y lo hacemos marchándonos al escenario donde hoy se cierra la jornada en primera división en el Ciudad de Valencia. Juan, Levante y Valencia. El Levante que todavía no ha ganado un partido en esta liga. El colista, el Valencia de Bordalás que llega en racha y con su entrenador que ha superado el COVID. José Manuel Alemán, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas tardes. Efectivamente, derbi para cerrar. Un año horrible para el Levante. Esperanzador para el Valencia. En los locales una victoria. Les podría acercar hasta los cuatro puntos a la permanencia que todavía no saben lo que es ganar ni un solo partido de las 17 jornadas que se llevan disputadas. Alesio Lissi, el tercer entrenador de la temporada, le da la alternativa al canterano Mar Pubil. Es la principal novedad en el lateral derecho. Y bajo al guardo con Cárdenas en la portería, Pubil en el lateral derecho, Clare en el lateral zurdo, con Bézio Duarte como pareja de centrales, Pepelo y Campaña en la medular, de Frutos y Morales en los costados, Roger y Dani Gómez en la punta del ataque. Y enfrente va a estar un Valencia que si gana se pondría a un partido de Europa y que, como dice, recupera a Pepe Bordalás para dirigir al equipo desde el banquillo de Orriol. Chimo, más mano, muy buenas. Hola, muy buenas. A ritmo valenciano, como no podía ser de otra manera, con mi tocayo Chimo Bayo, calientan los dos equipos, los 11 que ha dicho Alemán, con el Levante por el Valencia, a los elegidos Bordalás, casi, casi, lo que él queda. Con Siles en bajo palos, con la línea de 4 atrás, con Pichini a la derecha, Gaia a la izquierda, Hugo Guillamón vuelve a jugar de central por tercer partido consecutivo, junto a Diak, Abí, dejando el doble pivote para Rasic y Carlos Soler, por la banda derecha, entrará el de El Costa, por la izquierda, Cherisev, punta de ataque, no está sancionado Maxi Gómez, si van a jugar, Gonzalo Guedes y Hugo Duro. Bueno, pues en 24 minutos comienza ese Levante Valencia, vamos a ver si el Levante consigue su primera victoria o si el Valencia sigue con su racha que se está acercando y mucho a los puestos europeos. No se puede jugar hoy el partido entre el Lugo y el Almería, segunda división, un brote tremendo entre los futbolistas del Lugo, ya veremos cuándo se puede jugar este encuentro, porque eran 23, 23 en total los positivos en el Club Deportivo Lugo. ¿Cuál es la última hora de los lucenses? Sara Mejide, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gallego. Perdona que te corrija, pero eran los 23 positivos que se detectaron ayer domingo, pero hay que sumarles a los dos positivos previos de la semana pasada, así que en total ahora mismo hay 25 positivos dentro del Club Deportivo Lugo. Hoy a las 9 de la noche tendría que estarse disputando ese Lugo-Almería, pero el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, como un poquito ya dictaba el sentido común, aplazaba ese encuentro después de que, como decimos, ayer a la tarde, nada más y nada menos que 23 positivos son los que salieron de ese cribado masivo que se realizó a raíz de esos dos primeros positivos detectados la semana pasada. Tenemos que decir que todos los jugadores se encuentran ahora mismo asintomáticos o con sintomatología leve. Todos sus contactos estrechos están confinados y hoy se hacía a la tarde una segunda remesa de PCR a todos los negativos para ver si sigue proliferando este brote. Y para colmo, esta tarde, el Atleti de Bilbao, que ya tenía dos positivos, ha aumentado en otros dos los futbolistas del equipo de Marcelino afectados. Verónica Gómez de Bilbao, buenas tardes. Buenas tardes, Gallego. Si son cuatro, como decías, los últimos, los de Alex Berenguer y Joaquín Ezquieta. Los ha comunicado el club hace apenas un par de horas. Hoy ha habido ronda de test de antígenos y ambos han dado positivo. Afortunadamente están bien, pero claro, estas ausencias se suman a las de Simón y Ñigo Martínez y empiezan a poner las cosas complicadas al entrenador, sobre todo en portería. Sin un ahí es Yulen Aguirre Zabala, el guardameta del filial, el titular. Lo fue ayer ante el Betis, repetirá el miércoles ante el Madrid, pero claro, para completar la convocatoria va a tener que reclutar a Ander Iru, el que es el segundo portero del Bilbao Atleti, que ni tan siquiera ha debutado con el primer equipo. Y luego hay otra preocupación evidente por si siguen apareciendo positivos. Fueron dos el viernes, otros dos hoy, uno, por ejemplo, el caso de Alex Berenguer, que incluso jugó ayer unos minutos en el partido de San Amés. Pues así está el asunto, el COVID afectando al mundo del deporte como no podía ser de otra manera. Habrá que acostumbrarse. Mañana tenemos dos partidos que fueron aplazados en su día. Se van a celebrar hasta ahora sin problemas. El partidazo, sin duda alguna, enfrenta a las 9 y media en el Pizjuán al Sevilla y al Barça. El Sevilla de Lopetegui que le mantiene el pulso al Real Madrid ahora mismo segundo en la clasificación que tiene muchas bajas. El Barça de Xavi Hernández que después de ganar a Leche quiere mantener esa racha, esa progresión y esa mejora que mostró al menos en su juego. Vamos primero con las novedades del equipo de Lopetegui. Fran Ronquillo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Gallego? Muy buenas. Pues Ocampos está de prueba. Mañana decide el Lopetegui que va a apurar hasta horas antes del partido para dar la convocatoria. En el Sirius la buena noticia, de hecho tiene la alta médica y podría incluso reaparecer aunque todo apunta que en principio estará en el banquillo y lógicamente no llegan Nava a su solamela y posiblemente también estén descartados Montiel y Acuña. Con todo esto con un montón de bajas y solo 13 profesionales para entrenar afronta a Lopetegui el partido ante un Barça que según él es el mejor de los últimos años. Con un rival creo que muy mejorado para mí uno de los mejores Barcelonas de hace mucho tiempo con apariciones de futbolistas difíciles de ver en ningún equipo jugadores jóvenes pero muy buenos. Esperamos un Barcelona muy potente muy complejo lógicamente con el toque que le ha dado Xavi. El Sevilla si gana mañana al Barcelona lo deja a 13 puntos de distancia ahora mismo le saca 10 se pondría a 13 por encima del equipo azulgrana. Xavi Hernández convocatoria de los azulgrana rueda de prensa del técnico esta tarde cuéntanos Adrián Bechola. Hola Gallego muy buenas dos novedades en la convocatoria del Barça vuelve Piqué tras cumplir sanción y entra también Ilías Akomak el extremo del filial siguen fuera Serginho Dest y Demir y el resto son los mismos que se enfrentaron al Elche el equipo viaja mañana a Sevilla esta tarde ha hablado Xavi que ha dicho que el Sevilla es un equipazo ha elujeado muchísimo a Lopetegui a Monchi y a la forma de trabajar que tiene el club de hecho ha dicho que debe ser un ejemplo para el Barça y sabe Xavi que ganar mañana en el Pizjuán es muy complicado pero cree que pueden aprovechar la oportunidad que tienen de conseguir tres puntos muy importantes que dejarían al Barça prácticamente en posiciones de Champions mañana apostará otra vez por los jóvenes veremos a tres en el once inicial porque la normativa le impide poner a más y uno de ellos si no hay sorpresa será Gaby que ha dicho Xavi que hay que renovarle lo antes posible sí pero ya si hace falta ya ponemos dinero entre todos porque es espectacular no podemos perder a este tipo de futbolistas ni a Gaby ni a Nico ni a Abde ni a Ansu ni a Pedri ni a Araujo estos tienen que ser la base del futuro del presente y del futuro del club y Gaby es uno de ellos sí tengo entendido y sabido además que el club está trabajando muy bien para la renovación de Gaby es fundamental para el equipo sí el Barça agarrado a los jóvenes vamos a ver si los chavales le dan al Barça para ganar mañana en el Pijuán ante el Sevilla y a las 7 mañana se juega el Villarreal a la vez con el equipo amarillo el equipo de Unai Emery intentando acercarse a las posiciones europeas el Alavés que está en puesto de descenso también se juega mucho mañana novedades de los amarillos Xavi Sidrola ¿qué tal Gallego? muy buenas bueno pues fíjate el Villarreal en caso de ganar su quinto partido consecutivo daría un salto como decías clave en la tabla para colocarse a 4 de Europa y a 5 de la Champions cuando hace apenas dos semanas parecía descartado absolutamente para pelear incluso por meterse en Europa la próxima temporada pendiente está Unai Emery de los tocados tiene pinta de que Dan Yuma Coquelin Rubén Peña Paco Alcaceridán y Raba no van a entrar en la convocatoria mejor al Villarreal pero aún así Unai Emery cree que este equipo tiene que dar todavía más Aunque hemos mejorado algo estamos por debajo todavía de las expectativas todavía de sentirnos cómodos y también estamos identificando y conociendo lo difícil que es ganar partiendo de nosotros de cosas que tenemos que mejorar de sobreponernos a las bajas para poder tener rendimiento y que en un momento dado pues Tiene que mejorar el Villarreal y tiene que mejorar mucho el Alavés que lleva 10 derrotas el equipo que más partidos ha perdido esta temporada por ahora Javier Lecona ¿Qué tal? Muy buena Gallego bajas de Simo Navarro lesión de ligamento y Mad Mayazga positivo de coronavirus vuelve en Leyén tras ciclo de 5 amarillas y Tomás Pina recuperado de su rotura de fibras también es actualidad en estos instantes la Asamblea General de Accionistas temporada 2021 pérdida de 2.067.000 euros temporada 21-22 propuesta de presupuesto de 72 millones volviendo al partido Calleja vuelve a la que fue su casa tanto como futbolista como entrenador Para mí una de las plantillas más completas y yo creo que la mejor que ha tenido el Villarreal en su historia sabemos que es un rival de Champions que juegan bien al fútbol que te generan ocasiones que te dominan mañana Sevilla-Barça y Villarreal a la vez y el miércoles jugará el Real Madrid en San Mames ya hemos escuchado los dos nuevos positivos en la plantilla del Athletic el Real Madrid también está pendiente de la evolución de algunos que dieron positivo y algunos que que puede ser positivo en las próximas horas como Isco Javier Herrera buenas tardes Sí señor hay que esperar hay que esperar porque Isco estaba con un problema de amigdalitis hace unos días daba negativo pero bueno hay que esperar así que unos que vienen otros que van es lo que toca el pano esto de cada día con el COVID Modric no va a llegar no recupera a nadie quizá Mariano pero no suele jugar de inicio está tocado Carvajal con ese problema muscular y sancionado Casemiro con el COVID los conocidos Modric Asensio Rodrigo tiene por la derecha un problema esperamos que pueda jugar Nacho por la derecha subir arriba Lucas Vázquez Zoyovic no estuvo mal Eden Hazard de menos a más quizá uno de los mejores partidos y ya es mucho decir del jugador belga y arriba Benzema y Vinicius un partido muy importante en la catedral un clásico el próximo miércoles a las 9 de la noche vamos a ver cómo va ese Athletic Real Madrid y ese miércoles se juega también el Granada Atlético de Madrid aplazado en su día en el Atlético de Madrid la noticia es que se confirma la lesión de Llorente Miguel Martín Talavera buenas tardes ¿qué tal Gallego? buenas tardes sí una lesión en el glúteo que va a apartar al madrileño seguramente el mejor centrocampista del curso pasado de la liga de jugar ese último partido de 2021 con el Atlético de Madrid se unen las bajas de Griezmann de Jiménez de Savic de Sime Versalgo por lo tanto además de los problemas futbolísticos y clasificatorios problemas físicos los que acucian a la plantilla de Diego Pablo Simeone a veremos si es titular Luis Suárez en Granada porque si no lo ves se van a levantar todo tipo de rumores sobre su relación con Simeone hoy también es noticia la FIFA y su afán por cambiar la competición del Mundial y hacerlo cada dos años el presidente de la FIFA tiene los votos suficientes ha hecho una campaña ha vendido el producto lo que va a mejorar lo que va a suponer de ingresos para todas las federaciones y para la propia FIFA repito la cifra que hoy día al principio del programa 4.400 millones de dólares más para FIFA hasta donde se puede explotar el mundo del fútbol Antón Meana una cosa es tener los apoyos y otra cosa sacarlo adelante cuéntanos cómo está la situación con Infantino en la cabeza buenas tardes ¿Qué tal Gallego? buenas tardes hoy le ha explicado Infantino a las federaciones del mundo cómo está la película ahora mismo insiste en empezar el Mundial cada dos años en el año de 2026 y aumentar el número de selecciones a 48 habría por tanto 16 grupos de 3 equipos en cada fase final de la Copa del Mundo ofrece la FIFA 16 millones de euros a cada federación si el Mundial sale adelante y explica que es el beneficio económico más rentable del fútbol para todos y que encima ganarían abstención de los seguidores más jóvenes con UEFA y Comebol en contra esto se va a votar en el mes de marzo en la próxima asamblea de la FIFA pero hoy Infantino ha puesto números sobre la mesa y está convencido de que esto lo gana de calle ya veremos si sale adelante o no la normal bueno allí votará también la Federación Española que por cierto Antón hoy ha tenido lugar la asamblea y Rubiales ha sacado unanimidad a la hora de aprobar sus presupuestos ¿no? Ni un voto en contra ni uno en blanco gallego unanimidad absoluta el presupuesto más alto en la historia de la Federación Española de Fútbol 406 millones de euros un homenaje precioso a Lorenzo Sanz y ha defendido Luis Rubiales el hecho por ejemplo de llevar la Supercopa Arabia él insiste que es mejor viajar a esos países y cambiar las cosas que quedarte en casa y estar con los brazos cruzados la Federación que votará no a esa propuesta del Mundial cada dos años hay cosas indefendibles la verdad y terminamos hablando de la Premier que afectada por el COVID ha estado a punto de suspenderse pero finalmente José Palacio sigue adelante sí porque hay que recordar que este pasado fin de semana solo se han jugado cuatro partidos seis aplazados por casos de COVID tenía hasta 42 en varios clubes ingleses y hoy ha habido una reunión de los clubes con la Premier para aplazar la jornada 20 la después del Boxing Day es decir la de los días 28, 29 y 30 entre los tres escenarios era continuar aplazar o directamente parar la competición pues bien la decisión unánime y unilateral de la Premier sin votación es continuar como si no pasara nada solo van a descansar los clubes el 31 edición el fútbol sigue adelante a pesar del COVID y ojalá podamos seguir así mucho tiempo seguimos en Hora 25 Deportes en la SER Rafa Nadal comunicaba esta mañana mediante un comunicado en sus redes que ha dado positivo por COVID a su regreso de ese torneo de exhibición en Abu Dhabi se confina ha dicho textualmente Rafa Nadal estoy pasando momentos muy desagradables no sé cómo puede afectar esto a su preparación para el Open de Australia evidentemente le cambia los planes Pedro Fullana ¿cómo está Rafa? cuéntanos buenas tardes ¿qué tal Gallego? muy buenas lo más importante es que Rafael está bien que está en su casa en su casa de Puerto Cristo confinado en Mallorca a partir de aquí todos son incógnitas porque va a estar en torno a unos 10 días sin poder entrenar como toca sobre la pista en su centro de tenis en Manacor lo va a tener que hacer si puede en casa internamente bici estática cinta pero poco más y a partir de ahí ver cómo está recordamos que viene de 4 meses de inactividad había hecho unas buenas semanas de preparación pero ahora llegaba al punto importante de la pretemporada empezar a jugar con gran nivel pensando en la previa de Australia y sobre todo en el primer Gran Slam de la temporada se va a pegar estos 10 días entrenando como pueda y a partir de ahí cuando vuelva a la pista decidirá si participa o no en el Abierto de Australia hoy de momento es una incógnita es decir que todavía no sabemos además para el Open de Australia había que guardar una cuarentena viajar con mucha antelación no se sabía muy bien cómo iba a ser ahora mismo peligra esa participación de Rafa el problema es la preparación el problema es que estos 10 días cortan de raíz con la preparación de Nadal hay que ver cómo va a responder el cuerpo sin entrenar durante estos 10 días prácticamente ya no va a poder entrenar hasta el año que viene y a partir de ahí las sensaciones que tenga el tenista son las que van a marcar el camino de ahí que ha dicho que el calendario es el que había pero es flexible lo puede cambiar lo puede modificar va a intentar estar en Australia pero ahora mismo es una incógnita si llega y cómo llegaría en todo caso gracias Fullana el baloncesto también se ha visto afectado por el COVID partidos suspendidos 13 casos en el Manresa hoy un nuevo positivo en el Real Madrid Xavi Seixó buenas tardes buenas tardes gallego pues así es Vincent Poirier el jugador francés del Real Madrid es el cuarto positivo tras recordemos Pablo Lasso Thomas Hurtel y Fabián Caseor por tanto el Real Madrid tiene cuatro positivos y cuatro jugadores lesionados por tanto muchos problemas para el equipo blanco también en baloncesto como digo esta misma tarde conocíamos el positivo de Vincent Poirier el Baxi Manresa como decías 13 positivos hoy han hecho nuevas pruebas estamos a la espera de conocer los resultados pero 13 positivos que obligaron a suspender el partido del domingo en la cancha del FC Barcelona en el Palau recordemos que el Barça tiene a Nigel Held también con positivo y la peña a Ferran Basas pero insistimos Real Madrid y Baxi Manresa los dos equipos más perjudicados de momento y en la NBA la competición se está viendo afectada llegan las fechas de Navidad que allí son cruciales está planteado el espectáculo de la Navidad en la NBA pero ahora mismo están en la encrucicada por el COVID Xavi sí la NBA podríamos decir Gallego que sigue sorteando esta nueva ola de la pandemia cinco partidos suspendidos de momento hasta mañana martes 17 equipos tienen jugadores en protocolo COVID entre ellos Juancho Hernán Gómez y Serge Ibaka la última decisión atención permitir a los equipos que tengan positivos fichar temporalmente con dos positivos un fichaje con tres positivos dos fichajes y con cuatro positivos hasta tres fichajes estos fichajes no cuentan en el límite salarial ni en el impuesto de lujo que es lo que se busca en esta medida que va a ser polémica entendemos es que los equipos siempre tengan ocho jugadores mínimo exigido y que no haya suspensiones de partido veremos qué pasa vamos a ver si lo sacan adelante realmente con la situación en la que estamos ha sido casi milagroso que el mundial femenino de balonmano haya salido adelante sin demasiados problemas un mundial donde la selección española las guerreras volvieron a dar nivel pero nos quedamos a las puertas de las medallas Diego González ¿qué balance hacemos? buenas tardes hola Gallego pues mira un cuarto puesto que quizá hoy no sepa mucho sepa más bien a poco pero las guerreras han caído te cuento ante las campeonas en Noruega en semifinales y ante la lucha por el once contra Dinamarca que venía a ganar este mundial con el tiempo se va a valorar mucho más porque este cuarto puesto les permite seguir en la élite a las guerreras pese a la renovación tanto en el seleccionador que llegaba aquí con cinco partidos tan solo a este mundial y con muchas jugadoras que se estrenaban como Espinola como Carmen Campos como Paula Arcos como Cava Gasama que mira fíjate nos reconocía que hubiesen firmado este resultado ser cuartas antes de empezar el mundial porque entre otras cosas quien por ejemplo no ha podido lograrlo han sido las vigentes campeones del mundo bueno las que eran vigentes campeones del mundo la selección de Países Bajos te quedas con ese con esas ganas de haberte llevado una medalla pero que también en el fondo y cuando pasen los días lo veremos que hemos hecho un buen mundial evidentemente quedar cuartas en un mundial después de donde veníamos de la eliminación prematura de los juegos ha sido un éxito para las guerreras y también ha sido un éxito el Master Finals del World Padel Tour este fin de semana en Madrid con llenazo 9.000 espectadores para ver a los mejores del mundo y una pareja española como número uno Rubén Domingos si en el cuadro masculino se impusieron los favoritos los números uno del mundo Juan Lebrón y Alejandro Galán han sido los mejores durante todo el año han ganado siete títulos el dominio ha sido incontestable también en este Master Final de Madrid porque derrotaron en la final a Sancho Guti y a Agustín Tapia por un doble 6-4 y en el cuadro femenino después de la sorprendente eliminación de las números uno en primera ronda también se cumplieron los pronósticos Ariana Sánchez y Paula José María maestras del Padel Mundial la pareja número dos del mundo ha ganado seis títulos este año y derrotó en la final por 6-4 y 6-2 a Marta Marrero y Lucía Sainz próxima parada del World Padel Tour la primera del año 2022 del 22 al 27 de febrero en Miami esta semana cerramos cerramos el programa con lo nuevo de ese trío que son María Paola y Alicia que se llaman Cariño y si empiezo a mirarte y si todo es posible y quedamos un viernes y tú luego me escribes y si voy a besarte cada vez que te veo y si te llevo al parque a leer tus TV Iván nos dejamos un titular más de lunes si has comentado Gallego S-Madrid-Barça en la Champions femenina ya conocemos las fechas 22 de marzo partido de ida en Valdebebas 30 de marzo la vuelta en Barcelona ojo porque el Barça quiere que se juegue en el Camp Nou y además en Fútbol Sala la selección española le ha ganado a Portugal este fin de semana 6-0 y 4-3 a las 11 y media el Larguero gracias por escuchar un saludo de Gallego y cuidaos mucho por favor hasta mañana suscríbete a Hora 25 Deportes todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 y media de la tarde Cadena SER La Radio